Bueno, pues esta casa que estamos viendo aquí al frente es un edificio bicentenario, aproximadamente, en el cual vivíamos, lo que he comentado antes al principio de la entrevista, vivíamos dos familias en el primer piso y una familia en el segundo piso. Estamos hablando de los años 57-58, que fue cuando se casaron los hijos, y bueno, ahí vivimos hasta los años 65, que fue cuando ya nos fuimos trasladando a la zona de Dusto. Este es el patio que tenemos común a los diferentes pabellones que estamos viendo. El pabellón actualmente denominado Garabia era una empresa de un taller mecánico que se fundó en el año 60. Se llamaba Talleres Molina, Molsan, en el cual había producción de diferentes tipos de mecánica. El otro pabellón del 02 también fue otro taller mecánico en los años 60, en el cual, pues digamos que era similar al que actualmente es Garabia. El resto de los pabellones que tenemos al frente, digamos que los teníamos habilitados nosotros para la industria propia nuestra de la madera. Actualmente, lo que se le llama el pabellón 6, que es un pabellón que se hizo en los años 60 también, pues es de una estructura metálica con tejado de diente de sierra, y era donde teníamos una grúa puente de 12 metros de longitud de luz, con cabina incorporada, la cual la usamos para la carga y descarga de los troncos que traíamos de Guinea. Estos otros pabellones, por ejemplo, donde está ubicado el 07, digamos que era un pabellón de madera, el cual tenía longitud hasta la trasera de la calle Callejón de la Fuente denominada, pero tuvimos un incendio en el año 88, el cual se destruyó y lo tuvimos que recomponer a las circunstancias que te exigía la normativa vigente en aquellos años. Y aquí, a mano izquierda, en frente del pabellón hoy señalizado como pabellón 6, teníamos un local en el cual lo teníamos destinado a afilado de sierras y afilado de cuchillas, tanto de cizallas como de desenrolladoras. Lo que vamos a ver ahora actualmente, que es un parque municipal público de la Ribera de Justo, antiguamente estaba como muy dejado de la mano de Dios, entonces no tiene nada que ver con lo que estamos viendo actualmente. Había diferentes talleres pequeños, muy precarios, en la parte del fondo había una empresa, un pequeño taller, en el cual se dedicaban a hacer calderería y reparaciones de revolques y cajas para camiones, y luego en el fondo también estaba Ruitosa, que era otra empresa, que también hacía volquetes para camiones. El parque está muy bien, pero tiene poca vida porque la gente del barrio prácticamente no lo usa. Incluso tenemos pegando al parque la iglesia de San Pablo, que es la iglesia del barrio, de la Ribera de Justo, y a su derecha antiguamente estaban las escuelas, hoy es el campo de baloncesto y de fuzbito, era donde estaban las escuelas de la Ribera de Justo. Hombre, pues de cómo lo teníamos como está ahora, es un cambio radical y diferente a lo que era antiguamente la industria que manteníamos nosotros. Ahora, al estar, digamos que usándose para usos culturales como tiene la acería, pues es un cambio radical totalmente diferente a la industria que teníamos nosotros de madera. Este edificio de Ribera de Justo 46 es un edificio de viviendas, tiene dos viviendas duples, las cuales actualmente las tenemos alquiladas. Antiguamente también las teníamos alquiladas, pero digamos que se hizo una remodelación de los interiores de las viviendas a mejor. En la planta baja tenemos un local de unos 175 metros cuadrados aproximadamente, en el cual antes lo comunicábamos y lo teníamos, digamos que para nuestro uso de almacenaje de madera también. Luego se dividió y actualmente lo tenemos alquilado a la asociación Lacería, en el cual tienen, por remediación de los inquilinos que ellos a su vez tienen, una empresa destinada a videojuegos, que se llama Delirium. Este es el local actual que tenemos dentro del edificio de Ribera de Justo 46, el cual, como en anteriores otros paviones he explicado, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacíamos antes en este en concreto como almacenaje de madera. Este era la carnicería de una de las carnicerías del barrio, y donde está actualmente la tienda de Bazzap, aquí existía, ha existido durante muchísimos años, una panadería. Los pavillones que tenemos en la parte trasera de Ribera de Justo 42, habilitados actualmente también en su mayoría por la asociación Lacería, en la cual tienen una especie de teatro y ensayos y cosas por el estilo.